Empecé la escuela hoy, pero no entiendo una palabra que de mi maestro dijo. Hablo inglés muy rápido. Hice un nuevo amigo, su nombre es Yolanda. También es de Puerto Rico, en Nueva York. Se puede hablar muy bien el inglés, así que creo que vivimos en los Estados Unidos durante mucho tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.